Ponte por el otro lado Rafa El otro lado Señores, respeto A doblar alto, ¿vale, tío? Vamos a luchar ¿Quién empieza? Vamos, empieza a ver Dos, dos, uno, tres, ¿vale? Tres, dos, uno, tiempo Reto con los tiempos, ¿sabes que me concentro? Cuando cojo el beat, la verdad, cojo el talento ¿Y sabes qué? Lo hago y sé, es el aporte Lleva el vuelto porque puede ser más de deporte Ya que sé, ¿sabes que en el rap tengo la calidad? Lo puedo hacer porque sabes que es así ¿Cómo te pones tus zapatillas? Pues así Yo que sé, hermano, me he metido aquí para fluir Soy pura demencia Aparte de por mi full line porque he tenido toda la clarividencia Hablas de deporte y con la cara que tiene temenda Parece uno de espíritu Influencia por Pablo Iglesias, ¿sabes que en la entrada del tirón? Pero porque el calentamiento si no te había partido en dos o en tres o en cuatro Por lo que me hubiera dado igual Todo esto dentro de la instrumental No te pongas nervioso que viene la diaria Hablas de Pablo Iglesias, hermano, porque tienes tu misma labia Hermano, ¿sabes qué? Esta es esta grisilla Si es que es verdad, hermano, tenéis la puta misma perilla Así que me la has puesto a huevo Joder, qué cabrón En el rap, chaval, sabes que yo soy un demente Me hablas de política en la mítica, chaval Porque tú eres más falso que el más eterno ¿Qué me estás contando en teoría? La verdad que yo te parto hardcore en la melodía No hables de barba que una vez la mire el coño a tu tía Y tenía la barbita de dos tías Tengo el estilo legendario La verdad que te parto, hermano, yo soy un sicario ¿Cómo os ha intentado ser más bueno que yo Entrando justamente en el río de mi barrio? Tiempo, tiempo Cambio de base ¿Qué tal es tú? ¿Eso yo, no? ¿Ondré? ¿Por qué no va por muy tardía? ¿Por qué no va por muy tardía? ¿Por qué no va por muy tardía? ¿Por qué no va por más? ¿Por qué no va por muy tardía? ¿Por qué no va por muy tardía? ¿Por qué no va por muy tardía? Hazme la base y deja que no la cague Me voy a cargar a este tipo sólo de sangre Con las pintas de kipi que tiene el personaje Seguro que ha venido en una burgoneta Volpague ¿Pero qué me dices? Espadeito, ponte la fila ¿Pero sabe que en el rato se te aniquila, loco? Habla de melodía Porque el nota ha venido Con sus dos gorilas La verdad que es mejor roto Y aparte de por personaje Se juro que me vas a comer el exploto Tu tipa atando de pilano El de Duracell El conejo malo Se la conocen por fondo Pero que me dices Si te puedo bailar flamenco No me hagas ni mi piba Ni mi boya Si es que no tengo Así que os inventes cosas Que tengo la prosa y el talento Si eres una mierda tío Un puto excremento Que me estás contando Sabe aparte de no tener piba No tienes dignidad Dentro de las instrumentales Con lo poco que tenéis Tú y tus chavales Aparecéis en la lista De los 140 principales Pero que me dices hermano Si eres juzgado Tú tienes dignidad Y joyas porque la has pagado Es lo que tienes No hables de mis colegas Loco Esa vez que yo aquí ya te disloco 1, 2, 3, 2, 1 Se la lleva Jesús ¡Ruidillo fallece! ¡Bene de Imborda!